Cada mañana al despertar Abro los ojos y me deslumbro Por lo grande que es tu amor Mira luz en la oscuridad Y me muestras el camino Por donde debo de andar Guías mis pasos Haces cantar mi corazón Me abres los brazos Puedo sentir hoy tu calor Y en los fracasos Me da la fuerza pa' seguir Siento tu abrazo Sin duda eres parte de mí Estoy agradecido Porque eres mi fiel amigo Tu mano me ha sostenido En ti yo puedo confiar Estoy agradecido Porque siempre estás conmigo Cada momento a tu lado No lo cambiaré jamás No, no, no Me hace vivir en libertad Y que mi vida sea un reflejo Del amor que tú me das Del amor que tú me das Sin duda me llena de paz Cuando me hablas me estremezco Y siento que vuelvo a soñar Guías mis pasos Guías mis pasos Haces cantar mi corazón Me abres los brazos Puedo sentir hoy tu calor Y en los fracasos Me da la fuerza pa' seguir Siento tu abrazo Sin duda eres parte de mí Estoy agradecido Porque eres mi fiel amigo Tu mano me ha sostenido Y yo puedo confiar Estoy agradecido Porque siempre estás conmigo Cada momento a tu lado No lo cambiaré jamás No, no, no No, no No, no Y no te cambio nunca Porque eres sustento de mi ser A tu lado puedo entender Que eres la fuente de poder Agradecido vivo Siempre por tu amor Por ser el centro de mi voz Y poner en mí esta canción Estoy agradecido Porque eres mi fiel amigo Tu mano me ha sostenido Y yo puedo confiar Estoy agradecido Porque siempre estás conmigo Cada momento a tu lado No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Estoy agradecido Estoy agradecido Porque eres mi fiel amigo Tu mano me ha sostenido Y yo puedo confiar Estoy agradecido Porque siempre estás conmigo Cada momento a tu lado No lo cambiaré jamás No, 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 no Aleluya 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no